Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Pues mire lo que le tengo aquí en pantalla en este momento. Con esto se viene abajo, todas las investigaciones, investigaciones entre comillas, que llevaron en sí la Fiscalía del Estado de Nuevo León, junto con su gobernador, que no sirve más que para dos pesos. Pues la situación se acaba de dar a conocer, después de la tercera, ahora sí, estudio del tercer dictamen, del cual ahora sí el gobierno federal, pues hizo una exhumación ahora sí, unos días antes, hace unos días, y en el cual sacaron ahora sí la verdadera realidad de la señorita Débora. Un saludo para el gran patriota que nos ve constantemente, ahora sí el servidor número uno del área de Torreón, Coahuila, el señor Armando, que todos los días nos ve ya desde la oficina intergrupal, creo, anda por ahí bien ocupadísimo, haciendo su servicio. Un abrazote, y vámonos rápidamente a la información, después de mandar estos saludos para los patriotas que nos ven constantemente. Pues los resultados del dictamen, el dictamen final, revela que Deban y Escobar murió por asfixia, por sofocación. O sea, no fue porque se cayó a esa cisterna y se ahogó, como decía el fiscal de aquellos lados de Nuevo León. Y ahí andaba el señor, ahora sí, el gobernatore que anda buscando agua hasta debajo de las piedras. Avalaba todo lo que decía este sinvergüenza. De apellido Guerrero, el fiscal recuerdo muy bien. Ahorita le voy a decir el nombre completo. Además de que se descartó que la joven sufriera violencia sexual, como lo habían dicho también la Fiscalía de Nuevo León. Deban y Escobar murió debido a una asfixia por sofocación. La sofocaron. Según revelaron los resultados del dictamen final presentados a tres veces de su feminicidio este lunes 18 de julio del 2022. O sea, el día de ayer, en conferencia de prensa, el director del Instituto de Ciencias Forense de la Ciudad de México, Edmundo Takahashi Medina, presentó los resultados del dictamen correspondiente a la tercera autopsia. O sea, a la primera hubo encubrimiento, a la segunda hubo otra vez encubrimiento. En la tercera, como dicen los chavos, la tercera es la vencida, pues ya salió la realidad. De acuerdo con lo informado por el funcionario de la conferencia donde estuvo presente Mario Escobar, el papá de Devani, se determinó que la causa de la muerte de la señorita Devani Escobar fue por asfixia y no por sofocación, como lo decían constantemente. No mintían, jamás no poder. ¿Qué estaban encubriendo? Seguramente estaban encubriendo al asesino que estos señores todavía hasta el día de hoy, pues lo tienen bien guardadito. Seguramente es un personaje con un poder económico y político para tenerlo ahora sí, pues en mírenlo, digo, ni lo miren y ni lo toquen, porque así se llevan de esa manera las cosas en estados corruptos, como en aquel lugar. Pues se tienen elementos suficientes necesarios para establecer que la causa de la muerte de Devani y Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por sofocación en su verdadera, en su verdad de obstrucción, ahora sí, en su variedad, perdón, de obstrucción de los orificios respiratorios. El mundo Takahashi Medina dijo que el caso de Devani dio un giro ahora el 18 de julio tras la presentación de los resultados de la tercera autopsia. Los resultados del dictamen final tiran la versión de la Fiscalía del Estado de Nuevo León, mejor conocida como la FGE, de aquellos lados dependencia, que afirmó que la muerte de Devani había sido un accidente. ¿A quién están encubriendo sinvergüenzas? ¿Qué poder político y económico debe tener esa persona la cual cometió ese crimen tan grande? Porque la muerte de Devani no ocurrió el día que desapareció, como lo dijeron por ahí también esa Fiscalía de Papel. Al presentar los resultados de la tercera autopsia, Devani Escobar señaló que no murió el día de la desaparición, el 9 de abril del 2020, cuando las cámaras de seguridad la captaron ingresando al motel Nueva Castilla. En conferencia de prensa, este 18 de julio, la Fiscalía reconoció que la fecha de la muerte de Devani sería otra, pues indicó que sería en un lapso diferente a la fecha de desaparición. O sea, todavía salió de ahí viva de ese lugar. Al respecto, Edmundo Takahashi refirió que el intervalo en el que habría ocurrido la muerte de Devani Escobar sería tres a cinco días antes de que le encontraron. Ese día fue. Así que nos estuvieron mintiendo durante mucho tiempo los señores de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Queda claro que no sufrió violencia sexual, pero sí asfixia, como lo dice la tercera autopsia. Cabe destacar que tras darse a conocer que la joven no murió al día que desapareció, como lo decían ellos constantemente. Fue ese día y luego cayó ahí y no la habíamos visto a esa cisterna. Se ha inferido, ahora sí, que Devani Escobar estuvo viva de ocho a diez días después de que se extraviara. Fíjese, todavía duró de ocho a diez días y no como nos decían constantemente la gente de allá de ese estado que hoy está queriéndonos distraer bastantito con eso de que no hay agua por aquellos rumbos. Pues la Fiscalía de Nuevo León en estos momentos es criticada tras estos resultados. Los resultados de esa necropsia en el cual la señorita Devani, donde la Fiscalía le fue fuertemente criticada en las redes sociales por mentirosa. O sea, ¿cómo es posible que un ente investigador como la Fiscalía, que tiene que poner orden y tiene que esclarecer todo este tipo de situaciones, se convierte en el encubridor? O sea, al revés. No puede ser posible que todavía estén hasta el día de hoy. Esos sinvergüenzas los cuales pues gobiernan ese estado y no le han dicho nada hasta el día de hoy. Porque el papá de Devani confirma que fue feminicidio y exige la renuncia de los funcionarios. Mario Escobar, papá de Devani, asegura que la necropsia del Instituto Forense, el cual lo hizo el día de ayer, culminaron los estudios, confirmó que su hija murió por feminicidio, no por el accidente como decían ellos. Por lo que ahora su caso deberá investigarse con perspectiva de género. Claro que sí, señor Mario Escobar. Mario Escobar, el papá de Devani, como lo veía en pantalla, dijo al término de los resultados de la necropsia, el Instituto de Ciencias Forenses, que la causa de la muerte fue feminicidio y no como lo estaban manejando ellos, que era un simple accidente. Señor Samuel García, la pregunta que le hacemos en este instante es la indicada. ¿Por qué no empieza a renunciar por ahí el fiscal general de ahí de ese estado? O usted. ¿Quiénes son los que tienen contubernio, amistad con el joven que cometió ese ilícito? O las personas que lo hicieron. Hasta el día de hoy, como el de los primeros días, olía diferente, olía a gandalle por allí, olía a encubrimiento. Hoy no solo encubren, hoy se volvieron cómplices de la situación de esta señorita mejor conocido como feminicidio, como últimamente se ha tipificado desde la, yo creo, 2017 para acá. Usted, amigo de conexión que nos está viendo en este momento, ¿usted qué opina al respecto? ¿Quiénes deben de pagar los platos rotos para empezar? No sé, pero su servidor piensa, dice y expresa así usted. Pues que el primero que debe de renunciar es el señor fiscal general de ese lugar de apellido Guerrero. Luego si es posible el gobernador y todas las personas involucradas en esta gran mentira y esta gran farsa que nos han dado. No habrá agua en Monterrey o estos señores la estarán desviando a las grandes fábricas. Estarán acaparando el agua para después decir, llega una empresa privada la cual nos va a vender el agua y la gente va a tener que pagarla más del doble o triple de lo que estaban pagando el día de hoy con tal de tener agua. No le están creando ahora sí un caos para que después el salvamento sea apagar y con eso la gente ya no va a renegar. Pues la situación que estamos viviendo en este momento de esta señorita es parte de la descomposición social que vive ese estado. Bueno, una descomposición tal que meten a un gobernador de ese tamaño, un gobernador que poco resuelve, que grita mucho a la Donald Trump, que resuelve poco. Y cuando no puede, pues empieza a echar culpas para todos lados. Creo que este señor debe de entender muy bien el señor Samuel García, que esa gobernatura siempre la ganará un títere de los grandes, pues queda clarito, de los grandes mandones empresariales de ese lugar. La familia Garza Sada, la familia del señor Zambrano, dueño de Cementos de México, la familia de FEMSA, donde hay muchos socios, entre ellos el Diablo Fernández. Bueno, está ahí hasta don Gilberto Lozano. Le digo don, ¿por qué? Para que se emocione un poco. Pero la gente más nefasta, corrupta, que se acostumbró a mover al país como querría, pues ellos son los que ponen ese tipo de gobernadores manipulables. La ignorancia hace manipular a la gente. Así que señor Samuel García y su TikTok y su señor esposa, pues en las verdaderas problemas que necesitamos que resuelvan. Lo único que vemos es, como dice comúnmente una frase muy mexicana, chupanfaros. Pues amigo de Conexión, quede usted muy bien informado. No se le olvide darle like, suscribirse al canal en esta bolita más fácil. Y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba, comparta, porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. Un saludo a toda la gente. ¡Vámonos riendo!